Esto es un tal Ewan McGregor, no, Ewan.Eath, lo cual ya nos dice que no tiene buena pinta. Pero Ewan.Eath está tratando de trolear a nuestro amigo Sailor, que seguramente tiene muchos enemigos, pero es difícil de trolear. Sailor está muy duro intelectualmente. Entonces viene aquí Ewan a tratar de trolear a nuestro amigo Sailor y dice MicroStrategy tiene 140.000 bitcoins. Invirtió 4.200 millones y ahora tiene 3.500 millones. Si hubiesen comprado Ethereum en lugar de Bitcoin, ahora tendrían 3.681 millones, que ahora son 6.400.000 millones, un 53% más. Total, que como esto es así, claramente le habría ido mejor comprando Ethereum que comprando Bitcoin. ¿Dónde está el fallo en el razonamiento de nuestro amigo Ewan? Acepto sugerencias. Yo ya lo sé, pero bueno, si queréis decir alguna chorrada, os la leo. Venga, que llevo una hora hablando de esto. ¿Dónde está el problema del razonamiento de nuestro amigo Ewan? Marga, confío en ti. Venga, Marga, esta es para ti. Te la he puesto... Esto es un pase de gol. Te la he dejado... Te la he dejado votando frente al portero y no hay ni portero. Venga, Marga, esta es tuya. Está chupado. O sea, aquí hay un error de libro. El largo plazo y la emisión infinita. Pero, David, ¿de qué llevo yo hablando una hora, David? No es eso, David. El largo plazo y la emisión infinita, ni qué hostias. ¿Qué emisión ni qué... Polladas. A ver, veamos el ejercicio otra vez. Dice... Compró... Compró... Compró tanto Ethereum. O sea, compró tanto Bitcoin. Y ahora vale, pues, un 15% menos. Si hubiese comprado Ethereum, habría ganado un 50%. ¿Vale? Otro, canijo. Que Ethereum es una Bitcoin. Eso también lo sabemos. Ya lo explico yo, porque es que no me escucháis. El problema... Y debo con esto una hora. Ahora lo veréis. El problema está en la liquidez. Dice... Compró 4.200 millones de dólares de Bitcoin. ¿Vale? Y eso, lo que... Eso, lo que... Esa inversión ahora vale un 15% menos. Si en lugar de haber puesto 4.200 millones en Bitcoin, los hubiese puesto en Ethereum, entonces su inversión valdría mucho más. ¿Dónde falla esto? Falla en la liquidez. Si tú quieres comprar 4.200 millones de Ethereum cuando Saylor compró 4.200 millones de Ethereum, se habría llevado el precio a, no sé, 15.000 dólares, más o menos. Y desde los 15.000 dólares, donde se lo llevó él solo, a la hostia de después, pues muy probablemente la hostia en Ethereum sería brutal. Y no habría perdido un 15%, habría perdido, pues eso, un 50%. Porque como dice Francia ahí, que por fin, ahora que ya he dado mil pistas, pues lo ha pillado, habría movido el precio mucho más en Ethereum hacia arriba que en el caso de Bitcoin. Porque Bitcoin es el más grande. O sea, a Saylor yo creo que en relativas cuentas se la suda que sea Bitcoin. O sea, yo creo que entiende lo de Bitcoin, le parece chachi, pero principalmente el argumento de Saylor de Bitcoin, sobre Bitcoin es, era un activo enorme que valía más de 100.000 millones. Y él lo que había visto es que empresas que pasaban a valer más de 100.000 millones se iban al trillón de dólares. No se bajaban de los 100.000 ya. O sea, una cosa que ya ha cogido ese peso, ese efecto red, pues no se va para abajo. Muy bien, Triki. Ese activo que ya ha pasado cierto nivel, pues tiende a seguir subiendo simplemente por el efecto red. Y en el caso de Bitcoin, eso se había producido ya. En el caso de Ethereum, no. Entonces, digamos que Bitcoin compró, o sea, Saylor compró Bitcoin porque era el más grande. Y por eso podía comprar 4.200 millones. Bueno, ese llega tronco a tope ahí. Qué buen efecto red. Tú, Hype Train a tope. Con lo que nos gustan los trenes locos. Bien, pues eso. Que Saylor se subió a ese tren porque era el tren más grande. Y si se hubiese subido al tren de Ethereum, pues sí, muchos Ethereums, muchos Ethereans, como nuestro amigo E1 McEith, pues sí, habría ganado mucho dinero porque Ethereum habría subido mucho. Y de haber vendido, pues sí, se habría hinchado. Pero habría subido tanto que en la caída de después, pues Saylor habría perdido hasta la camisa. Así que, así que por esto Bitcoin es mucho mejor que Ethereum y no hay un second best. Dice Ganijo que es porque es maximalista. Pero es maximalista por esto. No es maximalista sin más. Es maximalista porque Bitcoin es el más líquido. Bitcoin es lo único que te permite comprar 4.200 millones de dólares sin llevártelo a la luna. Intenta comprar 4.200 millones de acciones de pesca nova. A ver qué haces con el precio. Esto es un buen ejercicio. Lo deberéis intentar todos. Hay muchas empresas que valen 4 duros y que tienen una perspectiva de crecimiento brutal. El otro día vi una que se dedicaba a hacer almohadas. Una empresa que se dedicaba a hacer almohadas y había subido como un 500% en un año. Y dices, hostias, joder, qué gran inversión. Te compras acciones de estas de la almohada, de la tienda de almohadas y ganas un 500% de puta madre. Claro, pero ¿cuántas acciones puedes comprar de la mierda esa? Pues igual puedes comprar, no sé, 20.000 euros. Porque si compras 2 millones te compras la empresa entera. Y entonces no funciona. O sea, tienes que tener algo que tenga perspectivas de crecimiento y que encima te permita meter un montón de pasta. Por eso BlackRock y compañías están pensando meterse en Bitcoin. Porque ya es suficientemente grande. Que sea suficientemente... El tamaño importa, chicos. Y Marga. Y se llega a Trasco. Al menos tienes colchón para la caída. Tú, chapo al chiste. No se le puede dar un train hype a Llega Tronco que se lo ha ganado. Se lo ha ganado el chiste del año. Aplaudirle o algo, que va el puto genio. No se le puede dar un�ode a Llega Tronco. Aplaudirle o algo. No el No se le puede dar un ámbio. Sí, de que va el conniego kit.